En esta nota conversamos mano a mano con Karina Honorato de Bulat. Ella es la coordinadora del equipo Bulat. Produce también programas de televisión, de radio, sitios de internet. Con ustedes esta nota imperdible. Aquí estoy con Karina Honorato, aquí en Buenos Aires en su oficina. Muchísimas gracias por recibirme. Un placer, encantada de conocerte. Tenía muchas ganas. Ay, yo también. Las venía persiguiendo desde Tucumán y bueno, aquí estoy. Karina, la pulidora de diamantes. La verdad que impresionante esta charla que diste. Bueno, en Tucumán nos quedamos con ganas de más. Ojalá que puedas volver. Y cómo el brillo ajeno nos da brillo, nos hace brillar. Absolutamente. Es algo en lo que creo, pero estoy muy convencida. Que es la única manera que trabajar en comunidad, con otros, en equipo, sacar lo mejor del otro, es lo que hace que uno se sienta pleno. Entonces cuando el otro brilla, definitivamente, es la luz que mejor nos puede iluminar. Yo te escuché hablar sobre una descripción que la verdad es que emociona a cualquiera, donde describís a todos los diamantes que tuviste en tu vida. Empezando con tu abuela, tu mamá, creo que un capítulo aparte. Y un mensaje que decimos todas las madres, ¿no? Que repetimos. Estudia, Kari, ¿no? Que el cielo es el límite. Y la verdad es que prepararnos para lo que nos toca o lo que les toca a nuestros hijos es como muy importante. Y que vos lo hayas tomado y lo hayas hecho carne y te hayas formado de la forma en que lo hiciste, luchando ante toda adversidad, es admirable. En realidad, a ver, siempre una crisis es una oportunidad. Digo, una adversidad en la vida te pone a prueba. ¿Cómo te plantás frente a eso? El recuerdo es lo que va a determinar en quién te vas a convertir. Pero, como vos decías, el recuerdo de mi madre, que era una mujer absolutamente única, una distinta, o de mi abuela y su trabajo y su conciencia social, nacida en medio de la pobreza y su lucha en la unión vecinal para que llegue el agua potable a su barrio. Digo, ¿cómo con esos ejemplos con los que yo crecí iba a dejarme abatir por una adversidad? No es posible. No hay margen para eso. Y es lo que trato de transmitirle a mis hijos y es la forma que me parece que tenemos que aprender a vivir. Digo, hay cosas que no dependen de nosotros. Muchísimas. Que no dependen, que no podemos modificarlas, que no podemos interferir. Pero en lo que sí podemos, en nuestro metro cuadrado, tenemos que hacer lo mejor. No hay mucho más. Es muy importante el tema de las decisiones, cómo lo marcas. Cuando uno toma decisiones en la vida y las consecuencias. Me pregunto, bueno, vos tuviste decisiones, tomaste decisiones como muy buenas en tu vida. ¿Cómo hacer ese click de decir, bueno, ya me equivoqué, pero puedo retomarlo? Mira, yo creo que me he equivocado muchas veces, que me sigo equivocando. Digo, vos sos madre, yo soy madre, nos equivocamos casi a diario en ese rol. Sin embargo, tener la capacidad de pedir perdón, de pensar si es que me equivoqué. Y me lo perdono. Pero ahora voy a intentar hacerlo bien, voy a intentar hacerlo distinto, voy a buscar por otro lado. Cuando estás rodeado de gente que te ama, me parece como natural que sea así. A veces tomamos decisiones equivocadas, equivocadas porque no nos hacen feliz, porque no nos sanan, porque nos ponen en riesgo. Digo, cuando hablamos de equivocarnos tiene que ver con eso, ¿no? No de que está bien o que está mal, sino qué nos pasa a cada uno de nosotros con nuestras decisiones. Pero tener la posibilidad de parar, es decir, me equivoqué, sí, me perdono, no me castigo toda la vida por el error que cometí. Y trato de encontrar algo que me haga feliz. Me parece que es básico. Ahora, volviendo un poco a este de los diamantes, bueno, para pulir un diamante necesitas otro diamante que ese es uno mismo. Sí, sí, es tú bien. Pero es que realmente me llegó mucho. Y digo, qué bárbaro, bueno, hay que trabajar otras cosas también, porque primero hay que hacer un trabajo interno, valorarse uno y decir, bueno, cómo yo ayudo a brillar, a destacar lo mejor de la otra persona. Y ese es todo un trabajo. Absolutamente. Es un trabajo que tiene que ser a conciencia, además. Digo, que hay que intentarlo una y otra vez. Que hay que tratar de sacar lo mejor de uno. Que hay que entender que tenemos cosas buenas. Cada uno de nosotros tiene cosas buenas para dar. Mi madre decía que todos nacíamos con la llama sagrada adentro. Encontrar esa llama sagrada, identificarla y alimentarla, es nuestra responsabilidad. Todos tenemos la oportunidad, en algún punto, de hacer algo bueno, de ser felices, de construir un camino posible. Bueno, depende de nosotros. Y no te muevas de ahí, porque en el próximo bloque tenemos más de Karina Honorato de Bulat. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.